Hoy nos hemos venido a la zona universitaria de Madrid y vamos a hacerle fotos a universitarios. ¡Vamos allá! ¡Allá! Gracias. ¿Tan chulas? ¿Más una foto con esa cara? Sí. ¿Uo cuí que ni pa' hecha o más? ¿Qué cosa? No te pido. No, vale, da igual, vámonos. ¡Ah, qué linda! Perdona, ¿tienes un momento? Sí, claro. Vale, estoy grabando un vídeo haciendo fotos a universitarios. Así que, ¿te apetece hacer unas fotos? Sí. Sí, perfecto, vale. Que te he visto y me mola mucho tu estilo. ¿Has pasado alguna vez? Eh... ¿Nunca? La primera vez. ¿Sí? Ah, bueno, pues mira, perfecto. Hacia allá creo que está todo más otoñal el cuerpo hacia ese lado. Y me miras, por ejemplo, una mano en la cinta. Esa es, un poco más abajo, así se ven los anillos y cierra un poco la mano. Yo creo que el truco es como cerrar un pelín los ojos. Ahí. Mírame más de frente, los hombros también. Ahí. Vale, perfecto. Aguanta ahí. Vale, les he dado fotos rápido y tenía prisa. Tampoco le he querido quitar mucho tiempo que el chaval iba a clase ahora. ¿Ha grabado un vídeo? Sí, ¿qué tal? Es que es un fan. Joder, encantado, tío. ¿Qué tal? ¿Te molesto o algo? No, no, estoy grabando. De hecho, ¿estudias aquí? Sí, estudio aquí. ¿Quieres unas fotos? Sí, claro. Estoy grabando un vídeo de haciendo fotos a universitarios, así que me viene perfecto. Guapo, mente. Vale, no tardo. Aguanta ahí. Así, los labios relajados y me miras. Vale. Perfecto, ahora vas a mirar para allá. Otra. Y además el contraste, pelo rubio nuevo con el verde. Mola, ¿eh? Sí, sí, sí. Queda bien. El perfil, qué chula. Me estoy imaginando la foto y va a ser solo el marrón y voy a quitar casi el verde completo, lo voy a poner marrón y los amarillos. Y va a quedar yo creo que bastante guay. Ya lo veréis. Bueno, en cámara ya la estarán viendo, pero... Ya ves. Pues nada, tío. Pues muchas gracias. Guay, qué guay. Muchas gracias a ti. Nada, hombre. Gracias. Hola, perdonad. ¿Tenéis un momento? En plan, un minuto, medio minuto, 23 centésimas. Joder, tío. A ver, es normal, ¿eh? O sea, estoy en la puerta de una universidad y aquí la gente tiene prisa. Tienen que ir a clase, pierden en el transporte público. Es normal. Pero bueno, no pasa nada. Seguro que hay gente que tiene más tiempo y que le podemos hacer unas fotos. Voy a preguntar a estos chavales. ¿Perdonad? ¿Tenéis un momento? ¿Queréis vosotros dos ayudarme a hacer una foto a él? Vale. Estoy grabando un vídeo haciendo fotos a universitarios. Pues eso, necesito un par de ayudantes, que podéis ser vosotros, y un modelo que puede ser tú. Seguro que es lo último que te esperabas cuando te has levantado esta mañana, que iba a pasar. Y vas a lanzar las hojas delante de él. Y tú te vas a poner aquí. Las vas a lanzar un poco como detrás. Ahí, eso te tiene que ir como detrás. Y acércate un poco más. Una, dos y ya. Están guapas. Gracias. Que vaya bien, chicos. Gracias. Venga. Chao. Adiós. Hola, perdona. ¿Tienes un segundo? No tardo nada. Ven si quieres un momento. Si no parece luego que estoy hablando solo, te cuento rápidamente. Estoy haciendo un vídeo haciendo fotos a universitarios. Entonces, si tienes un par de minutos, te hago unas fotos. Si es muy rápido, sí. Muy rápido. Empezamos ya. Voy a pensar rápido. En el banco ese. Vale, ¿has posado alguna vez? Con amigos. Vale, pues imagínate que soy tus amigas. El resto es igual. Me hago mal. ¿A qué vamos? Nada, tú relajada. Si te entra la risa, reírte, que es natural y sale bien. O por el contrario, sale seria. Pero intenta no quedarte en la mitad. Vale, mola. Voy a hacer otra. Aguanta, mirando para allá. Vale. Pues mira, te enseño si quieres la foto rápido y ya te puedes ir. Vale. Bueno, tampoco es mi pic, pero... Luego la has seguido y yo creo que van a quedar guays. Bueno, pues nada, que vaya bien. Muchas gracias. Creo que es el vídeo en el que estoy tardando menos en encontrar gente y hacer fotos. Mira, otra persona más. Dios, no, que se va a clase. No te vayas a clase. No huyas. No, 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 no. No se va, no se va. Vale, viene para acá. Ah, hola. Eres alberca, ¿verdad? Sí, te iba a hablar yo a ti. Ah, sí. Iba a decir que si querías unas fotos. Es que hoy estoy muy fea, pero... Perfecto, vamos allá. No, 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 en serio. Yo te iba a pedir a ti la foto porque hay una amiga que está en clase. Pero te la iba a pedir yo a ti. Joder. Vale, aguanta. Mola esa bufanda gigante. Usa la de complemento, no de escondite, ¿vale? No pasa nada, ahora las ves. Yo creo que te va a gustar. Vale. Voy a hacer otra más. Y agárralo así como... Están chulas, están chulas, están chulas. Ah, que salen mejor de lo que esperaba. Salen mucho mejor. Eso está bien, hay que confiar en uno mismo. Sí, pero... Tienes que confiar en ti misma. Te levantas un lunes y no te esperas que vaya a venir alguien a hacer este foto. Eso sí que es verdad. Es un lunes y por la mañana, prontito... A la 10 de la mañana. Pues nada. Muchas gracias. A ti. Y buen día. Un placer. Chao. Mira, esas hojitas de ahí, rojas, a ver si se enfocan, me gustan para una foto. Así que si viene alguien con gabardina le hacemos fotos. Mira, más gabardinas, ¿qué está pasando? Me gustan las gabardinas. Le voy a hacer fotos a todo el mundo que lleve gabardina. ¿Te imaginas? El próximo día hay 500 personas en Gran Vía con gabardina. Oye, es broma, ¿eh? No vengáis luego con gabardina. Hola, perdona. Estoy haciendo un vídeo haciendo fotos a universitarios. ¿Te puedo hacer las fotos? Me gusta tu gabardina. Sí. Genial. ¿De dónde eres? Vale. De China. ¿Te puedo preguntar en chino y me dices si lo he dicho bien? Sí, más o menos. ¿Qué cosa? No, no te pido. No, vale, da igual, vámonos. Que no es broma. ¿Cómo se dice te puedo hacer unas fotos? Sí, sí, muy bien. Sí, ahora sí. ¿Y por qué antes, no? Ah, lo he dicho mal antes. Es que cambia, ¿eh? Hay que concentrarse. Tiene que polarizar. Claro. Me pasa hasta en español. Hay veces que veo el vídeo y digo, ¿qué he dicho? Iré practicando. Vale. Pero muchas gracias. Mira, vamos a hacerlas en esas hojas rojas. Mira, más gabardinas. Sí. Mucha gente con estilo. Me gusta tu gabardina. Bonita gabardina. Ah. Sí, como ella. Sí, tú también. A ver, es tu amiga, ¿cómo se dice me gusta tu gabardina en chino? Eh, wo shi huan. Wo shi huan. Sí, es como me gusta. Lo estoy grabando porque es para mi canal de YouTube. Apoyale la espalda. Vale, ponte seria, así como modelo profesional. Así seria. Mola. Segundo. Vamos a aprovechar el paraguas. Póntelo. Y un poco de helado. Para allá. Para allá. Eso, y me miras. Aguanta, mírame. Uh, mola. No sé. No sé. Era algo así como, ¿cómo se dice? Soy fotógrafo. Soy fotógrafo. ¿Estás buscando? Wo shi shi huan. Sí, soy fotógrafo. Bien. Sí. Enseñando chino a chinos. Uy, qué bien. Gracias. Ah, sé muy bien. Eh, ¿sí, Juan? Sí, me gusta. Gracias. Sí, sí. Perfecto, pues muchas gracias. Sí, muchas gracias a ti. Adiós. Pues al final va a ser cierto esto de no te acostarás sin saber una cosa más. Bueno, de hecho, no sé si era así, pero rima y ha quedado bien. Y el concepto es el mismo. Hoy he aprendido que no es lo mismo en español y en chino la frase de si juan. Chicos, aprovecho para deciros que están en oferta... No, es broma, no es publicidad. Simplemente quería daros las gracias a todos por el apoyo que estoy recibiendo últimamente en el canal. De verdad, muchísimas gracias a todos aquellos que se están suscribiendo al canal, que dejan me gusta, comentarios y todo eso. Porque al fin y al cabo, llevo varios años en esto y esto de YouTube es así. Mira eso. Entonces yo sigo grabando los mismos vídeos con el máximo esfuerzo, la máxima calidad posible. Y luego YouTube decide qué vídeo recomienda y es el que se lleva las visitas. Y ahí cuando entréis vosotros, noto muchísimo vuestro apoyo. Así que nada, muchas gracias y seguimos con el vídeo. Vale, por allí viene una chica con muchos abrigos y muchas cosas. Y yo creo que eso puede ser bastante estiloso para una foto. ¡Gabardina! Tengo que hacerle fotos. No, no, espera. Primero allí. Hola, perdona. Hola, un segundo. ¿Tienes un segundo? ¿Cuánto tienes? Ah, depende de para qué, ¿verdad? Vale, para unas fotos. Estoy haciendo fotos a universitarios. ¿Me vas a dar una foto a mi con esta cara? Sí, y va a quedar increíble. ¿Quieres? Mira, estoy haciendo estas fotos. Gracias. ¿Pues las tú ya van a quedar igual? Estoy feísima. Si me vais a maquillar, rey. No pasa nada. Va a quedar bien, hazme caso. El maquillaje te lo pongo yo con Photoshop si quieres. ¿Qué tono de pantone usas? ¿Te imaginas? Un momento. Me tendría que ser la primera para que veas que está saliendo de mí. O sea, yo confío. Mira. La verdad que es bonito. No sé por qué, pero las manos son como una parte importante para posar. Un momento. Eso hay. Eso hay. Qué guay. Están chulos, están chulos. Gracias. Bueno, ¿lo tienes? Eso es. Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Que vaya bien. Me está gustando este estilo de vídeo. No, yo creo que es la zona, que es que hay tanta gente aquí que es inevitable poder hacer fotos a todo el mundo. Perdona. Bueno, tenemos que meterle turbo. Está con los cascos. A ver, algo me dice que tiene prisa. Pero, hola, cómo mola el flow que lleva esta chica. Lo vamos a contar. Hola, perdona. ¿Te puedo hacer unas fotos? Estoy haciendo fotos a universitarios. ¿A qué lenguaje te hablas? En inglés. Hola, mi nombre es Marcos Alberca. Soy fotógrafo y estoy tomando fotos a los extranjeros. En este caso, a los estudiantes de universidad. Ok. ¿Quieres algunas fotos gratuitas? No estoy muy fotogénica. Oh, es gracioso porque este es mi último vídeo en YouTube. Tomando fotos a personas no fotogénicas. Y aquí demostro que las personas que piensan que no fotogénicas son. Tú eres fotogénica. Pero no sabes. Pero tengo que ver las fotos, ¿ok? Claro, claro. Pero no sé qué hacer ahora. Quédate como lo que estabas antes. ¿Estás fotogénica? ¿Estás fotogénica? ¿Estás fotogénica? Sí. ¿Estás fotogénica? Tengo que hacer una foto y ya estoy pensando en la siguiente foto. En plan, es que hay muchísima gente. Vamos a preguntar a esta chica. El caso es que he pensado, vamos a darle a los panas varios fondos diferentes para que podáis ver ahí un poco la variedad. Pero es que no me he movido de 20 metros de aquí. Entonces, lo que estoy intentando hacer es variar un poco los fondos, al menos en las fotografías. Que cojo un fondo, el otro, hago unas con hojas, otras de otros colores. Y bueno, eso. Bueno, mira, ahora me estoy alejando un poco. Estoy aprovechando esta mini persecución para variar de fondo. Entonces, cuando vea que hay un fondo guay, le digo, perdona, ¿quieres unas fotos gratis? Perdona, ¿quieres unas fotos gratis? No tardo. ¿Tienes prisa? Un poco. La gente universitaria tiene prisa. Mucho. Puedo tardar un minuto, aprox. ¿Pero para qué es? Estoy haciendo fotos a universitarios. A muchos universitarios. Y universitarios con estilo. Vale. No tardamos nada. Mira, en este banco mismo. Vale, así como estás. ¿Has posado alguna vez? No. No pasa nada, parece que sí. Me sirve. Nada, el caso es estar relajada, tranquila, como si te estuvieses haciendo las fotos tus amigos. ¿Mirando? Sí, mirando así, en plan. Vale. Mola. Aguanta ahí. Vale, ahora las manos. Ponlas delante haciendo cualquier cosa. O sea, puedes tocar la muñeca, esto, si tienes anillos, relojes. Entrecerrar un poquito los ojos, no mucho, para básicamente que no parezca que estás como sorprendida. Eso es. Y me miras. Perfecto. Mira, esa es la cara. Pues muchas gracias. Que vaya bien. Adiós. Chao. Creo que estaba cero convencida de esto. En plan, ha dicho, no sé ni qué estoy haciendo ni por qué. Yo creo que luego le van a mandar las fotos. O sea, vosotros las habéis visto en pantalla. Creo que han quedado guays. Así que esperemos que ella piense igual. Oh, mola. Viene una chica misteriosa con la capucha tapando media cara. Vamos a preguntarle. Hola, perdona. ¿Tienes un segundo? Sí, dime. Estoy haciendo fotos a universitarios. Y he dicho, oh, mola. No te modas nada. Con la capucha, el pelo así queda guay. Vale. Así que tal como estás, ponte un poco más lejos donde empieza el césped, si quieres. Ahí, vale. Esto es para mi canal de YouTube. El cuerpo para allá. Y me miras. Mola. Ponte serio, en plan, mirándome mal. Tipo así, mira. Lo lanzas y quitas las manos. Vale. Mírame. Ah, qué linda. Muchas gracias. ¿Y dónde las puedo ver? Pues te las mando por email y aparte saldrá un canal que se llama Marcos Alberca. Y el vídeo se va a llamar Haciendo fotos a universitarios. Vale. ¿Y qué estás estudiando? Eh, nada. ¿Cómo? Muy bien. Te digo entonces, gracias. Gracias. Vale, vamos a buscar a una última... No, una última persona no. Mejor aún, si os ha gustado este vídeo y queréis una segunda parte, dejádmelo en los comentarios. Y si tenéis alguna idea extra que queréis que haga, me lo decís. Por ejemplo, haz fotos a universitarios. Pero maquillándoles. O hazte unas fotos a universitarios. Tipo Tumblr o algo así que queráis. Cualquier cosa. O espérate, con este buen rollo podría caer alguna broma relacionada con la fotografía. Tengo algunas pensadas. Si no es mala idea esa, eh. En vuestras manos está. Y antes de que se me olvide, tenéis abajo en la descripción los links a mis cursos de fotografía. El de principios, donde podéis aprender a utilizar una cámara y hacer fotos de forma profesional, aunque no tengáis ninguna noción todavía de la fotografía. También tenéis el curso de edición para pasar de esto a esto. Y por último, el curso de fotografía móvil, donde vais a poder hacer fotos como estas. Y nada más chicos, si os ha gustado el vídeo, suscribíos que es gratis. Dejad un like o un comentario para seguir apoyando el canal. Nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.